¡Es para ustedes y es para vos, Barney! ¡Bienvenidos a todos! Quienes nos vamos a subir hoy aquí, somos todos científicos. Pero no por eso somos aburridos y hoy vamos a demostrar que... No, no vamos a mostrar nada. Bueno, en realidad somos científicos que nos gusta la joda. Los pedos de todas las vacas que pululan por nuestro planeta están cambiando el clima de la Tierra. Yo soy microbiólogo, no porque sea una bióloga chiquitita claramente. No, en serio. Ácido sulfúrico. La naturaleza se rebanó los sesos para inventar un abecedario de cuatro miserables letras. La antropología es la ciencia que estudia a los seres humanos como animales que tienen cultura. Agárrense de las manos y bailan todos conmigo. ¡Pam! Tengo una buena noticia para ustedes. Usted también tiene cultura. Adán y Eva prueban del fruto prohibido y Dios enojado los expulsa del Jardín del Edén. Portazo mediante llanto, te odio. ¡Pam! Muy enojado. Tira la manzana que le pega en la cabeza a Newton. Seguir. Muy enojado. ¡Pam! 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 Gracias por ver el video.